Hola, soy Virgi de Trucos Naturales y hoy os traigo una receta súper chula. Vamos a hacer unas pinturas para la cara, que son las típicas que usan los niños cuando se disfrazan, pero sin ningún tóxico ni nada. Llevo meses queriendo hacer estas pinturas para mis hijas porque me las piden, les gusta mucho disfrazarse y demás, y he dicho que mejor que para Halloween voy a aprovechar y así voy a hacer. Voy a hacerlas para vosotros y para mis niñas, que sé que les van a encantar. Vamos a hacerlas. Vamos a usar manteca de cacao. Yo voy a usar manteca de cacao porque así aprovecho para la cocina, pero podríais usar perfectamente lo que es la manteca de karité. Es un poquito más cara, pero es súper buena para hacer cremas. Ya sabéis que en todos mis vídeos casi siempre uso manteca de karité, así que ya sabéis. Es aceite de coco. Este es con el que yo cocino, pero si tenéis para uso cosmético también vale. Almidón de maíz, lo que es la clásica maicena. Tintes variados de colorines. Todos estos son minerales y esto es espirulina con clorella. Sobre los pigmentos. Estos pigmentos que tengo aquí son minerales y son los que tengo para las sombras de ojos, el gloss y demás. Que ya la receta de gloss, no sé si os acordaréis, pero usaba este rosita. Y como no tengo muchos, he decidido usar para el verde un superalimento de espirulina y clorella que me encanta. Que lo uso para los batidos verdes y he dicho, pues venga, vamos a probar. A nivel vegetal se pueden utilizar muchísimas plantas seca triturada, por ejemplo, como la caléndula o pétalos de rosa. Pero no recomiendo que uséis, por ejemplo, cúrcuma, porque tiñe muchísimo. O sea, es muy típico. Yo lo he usado la cúrcuma de vez en cuando para la plastelina casera, pero para la cara no, porque eso luego os va a costar un montón quitar. Entonces hay que tener cuidadito un poco con los pigmentos. También se puede utilizar los pigmentos típicos de cocina. Pero yo con el tema de la alergia y tal, yo prefiero que no. Y además, para esta base es mejor que sea sólido. Y los pigmentos de cocina típicos, pues para la pastelerina, son líquidos. Pero bueno, es una cuestión de probar, ¿vale? Lo importante es tener la base y saber cómo usarla un poquito. Lo primero que tenemos que hacer es poner agüita al baño María. Y lo primero que vamos a echar es nuestra manteca de cacao y lo que es el aceite de coco. Lo que os decía antes, podéis usar, este es el aceite de coco que uso yo para comer, pero podéis usar cualquier aceite de coco a nivel dermatológico. Que sepáis que no es igual. Yo tenía mucho aceite de coco para hacer cremas, pero ese aceite de coco no es para comer, ¿vale? Pero en este caso, como es de uso externo, no pasa nada. Tenemos que esperar un poquito a que se derrita. Ya lo tenemos bien derretidito. Y ahora, poquito a poco, voy a meter el almidón de maíz. Lo voy mezclando. Ya lo tenemos bien mezclado, ¿vale? Como veis. Y tenemos que ser rápidos porque enseguida solidifica. Vamos a distribuir toda esta parte en cuatro envases. En cuatro partes. Iguales. Y ahora a cada uno le vamos a poner un color. Si tenéis una batidora chiquitita mejor, o lo que es un batidor de mano chiquitito mejor, porque pueden quedar como brumitos, ¿vale? Pero bueno, esto luego se mete en el envase y también se mezcla. Venga, vamos a seguir. Tendríamos rosa. Y por último este. Que este sí que lo quiero probar yo. Que es el verde de la espirulina y de la clorella. Mirad, una pequeña prueba ahí. Estoy llena de color. Lo voy a meter en envases normales. Los voy a limpiar bien con alcohol. Y los voy a meter. Pero si tuvierais una barrita de labios, de estas de cacao, está genial rellenarlas. Dejarlas en la nevera para que se solidifiquen bien. Y luego pues como que es más sencillo pintarles así. Pero vamos, yo voy a usar los típicos boles para meter mano y pintarse ahí con el dedillo o con un pincelito. En función de cada uno y lo que quieran. Yo, conociendo a mis hijas, va a ser con el dedo total. Aquí están nuestros cuatro colores. Están en estado semisólido porque han estado un ratito en la nevera. Y claro, deberían de estar más sólidos. Pero ya sabéis que la manteca de cacao y el aceite de coco, en función de la temperatura, en invierno se solidifican. Y en verano pues se vuelven liquiditos, sobre todo el aceite de coco. Entonces ahí estarán, ¿vale? Para que veáis un poco, por ejemplo el azul. Depende del color. Queda súper bien. Se puede extender más o ponerlo más fuerte. En función de que queráis. Algo que me gusta un montón es que como tiene manteca de cacao y el aceite de coco, es súper suave. Y al final la piel te la deja hasta suave. Con lo cual para pieles con dermatitis o pieles sensibles o demás, pues viene genial. ¿Qué os ha parecido? Al final a mí me parece muy práctico. Y tengo que decir que huele súper bien. A mí me encanta el chocolate, ya sabéis. Y es que huele a cacao. Que no veáis. Así que a mí me parece una alternativa bastante sana y bastante factible y sencillona como habéis visto de hacer. O sea que os digo que os animáis. Esto se guarda en la neverita y lo podéis usar cuando queráis. Cuando los pequeños se quieran poner ahí a disfrazar. Si esas cosas es Halloween o Carnaval y este tipo de fiestas, inclusive Navidad. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Lo que es la receta. Si lo hacéis vosotros en casa, por favor, dejadme comentarios. Decidme qué os parece. ¿Qué nos parece? Dejádmelo abajo, ¿vale? Y nada, la semana que viene nos vemos con algo mejor. Seguro. Un besito. Hasta la semana que viene.